Minaya Rencar, el mejor servicio al más bajo precio. Te pone todas las facilidades del mundo, aquí en Minaya Rencar. No tiene que trasladarte a ningún otro lugar. Minaya Rencar, calle Inverno número 84, casi esquina Antonio de la Maza. 809-278-3044 ¿Qué tal mi gente? J.D. Bautista. Este verano está full de caliente, porque yo solamente, yo te pongo la diversión y el mambo. Solamente tú me contestas lo que yo te pregunto. J.D. Bautista por fuera y por dentro y súper auténtico. Hoy les vamos a preguntar a las personas que se están de acuerdo con que la mujer dure nueve meses de embarazo. Lo que acostumbra. Entonces, el senador aprobó que durará 12 meses. Si tú te de acuerdo, tú me contesta lo que va. J.D. Bautista, el que le pone el mambo. Sí, ¿por qué te estás de acuerdo? Yo porque así es Martín. Eso es lo natural, eso es lo que le dijo. ¿Cómo va a durar 12 meses? ¿Pero tú te estás de acuerdo con que duraba 12 meses? No, yo no lo voy a durar. Eso es lo que le digo. Muy difícil. ¿Por qué? Claro, porque me decía que eso es una cosa realiza que Dios lo hizo así. Nadie creo yo que puede cambiar eso. No, no puede. No, no puede. Ellas no pueden hacer eso. Normal son nueve meses de embarazo. Pero estarías de acuerdo con que se apruebe esa ley? Es que eso no puede aprobar porque eso no es natural. Lo natural es que una mujer dure nueve meses de embarazo. Eso no es telelogia. Una mujer son nueve meses. Una mujer embarazada. Pero tú estarías de acuerdo con eso? No, no, no. Porque no. Una bonita. Ojo grande, bonita. Ven, ven. Pero mírame, mi amor, mírame. No, mi amor, no. ¿Por qué? Se le muere mi chayo? Claro. Se pasa. Explíqueme por qué. ¿Cómo está la vida en mi cara? Y esto que nadie alcanza un peso a uno para nada. No se ve en la comida. Ojalá dure en ochente. ¿Qué me importa a mí esa vaina? ¿Por qué? ¿Por qué? No estamos de acuerdo. Claro, casi duramos más tiempo para comprar la leche. Claro, eso es todo bueno. Mientras más rápido se sale mejor. No, mentira. El señor puso nueve meses y son nueve meses. Pero explica que ¿cómo es eso? Dije que en vez de durar nueve años, porque eso no lo es. Eso no lo determina el Senado. Esa ley la tiró al Senado. No, porque eso no es un asunto de ley. Es que eso siempre ha estado establecido que son nueve meses lo que duran las mujeres embarazadas. ¿Sabes cómo van a durar el dos? ¿Cómo van a durar el dos? ¿Cómo van a durar el dos? Eso está fuera de contexto. Eso no es un asunto del Senado. Tú no lo estás bufiando. Pisa este recorrido aquí en la ciudad de Moca con J.D. Batista, el más ratatá. Mentira, el Senado nunca ha probado nada. Y nunca ha puesto en circulación una ley. ¿Por qué? Es imposible. Solamente quiero pasar un momento agradable contigo para que bote el estrés este verano tan caloroso. Recuerda, este segmento llega ustedes a Minaya. Reencar el mejor servicio al más bajo precio. Ahí en la calle Inver, esquina Antonio de la Maza. Y a Tao, publicidad gráfica con diseños, serigrafía, rotulación de vehículos, todo lo que tú quieras. Ahí está Tao. Tao, Tao, publicidad gráfica. Recuerda, el único que le pone el mambo, J.D. Batista. Tató con el más ratatá.